Arques y Jardines, pues se valoró en 645.000 euros, que ya es una cantidad importante, 645.000 euros, que era lo que el ayuntamiento venía gastando en ese servicio. Pues bien, una vez hecho el concurso y con la baja que hizo la empresa, el servicio lo hace por 535.000 euros, es decir, 110.000 euros que se ahorran las arcas del Consejo, que le vienen muy bien, siempre, sobre todo en estas épocas de vacas flacas. A mayores, la empresa ha presentado mejoras, tenemos unas determinadas zonas verdes, unos determinados metros cuadrados de parques, jardines, de praderías. 10.000 metros cuadrados más que aumenten en sus zonas verdes no incrementará el precio de este contrato, es una mejora que hace la empresa. Con lo cual, yo creo que los vecinos ya lo pueden ver y ya lo han comprobado. Un mejor servicio, un narón más limpio, más bonito y además más barato. Bueno Ángeles, esta empresa nueva, esta concesionaria, que ha comenzado su trabajo a principios de este año, se encarga de mantenimiento, pero no sé, por ejemplo, cada temporada tiene sus plantas, tiene sus flores. ¿Hay esa reposición de estos elementos florales para hacer más atractivo? Pues no sé, las rotondas, el parque que hay por debajo del río, de la autopista, en la zona del río Freixeiro. Bueno, primero la empresa se encarga absolutamente de todo, quiero decir, de la siembra, del corte, del mantenimiento de los setos, de utilizar los herbicidas, de los procedimientos fitosanitarios, incluso del mantenimiento de los caminos y de los parques infantiles, del suelo de los parques infantiles. El material lo pone el concello, pero la empresa, además la empresa Arce, también hace obra civil, pues se encarga de ese cuidado. Y después, pues las zonas de Narón se han dividido, pues lo que es la zona verde, en dos. Una, que se consideran las zonas más emblemáticas, que más se ven de Narón y por lo tanto necesitan un cuidado más especial. Ahí se metió la plaza de los hermanos Freire, que está en Enjubia, al lado de Megasa, que es como un jardín japonés o trata de imitarlo. Se metió también la plaza de Galicia, no solo los árboles que hay en los maceteros, en lo que es la propia plaza, sino el ajardinamiento que hay en la parte posterior, que da también a la biblioteca. Se metió la rotonda de Freixeiro, porque es primero donde desemboca la autovía y es la zona casi de distribución de Narón. Ahí tenemos las piedras que se dirigen a todas las parroquias, con esa escultura, esa fuente. Bueno, y ese también debe de ser un espacio especialmente cuidado. Y después también hay otro que es la avenida de Santa Cecilia, en donde a veces también se hace la plantación de flores. La plantación de plantas estacionales, que les llaman no tanto flores, sino las plantas estacionales, pues Arce tiene que hacerlo dos veces al año, como mínimo. Se hace ahí, se hace en la parte de atrás de la plaza de Galicia, bueno, todo eso. Y después hay otras zonas que son lo que se llaman praderías. Bueno, bien, aquí, en estas zonas especiales, tiene que cortar cada 12 días, tiene que realizar corte y asentar el césped. ¿Es tanto la hierba como para tener que cortarla cada 12 días? Bueno, pero a veces salen malas hierbas por el medio y eso también se arranca, no es solo corte, sino es el cuidado propiamente dicho. Y después están las zonas de pradería. Ahí nos referimos, pues, al paseo de la Gándara, nos referimos al paseo de la Gándara, que va todo a lo largo del polígono, nos referimos al paseo de Juvia, que, bueno, es una gran extensión y además, bueno, pues, creo que debe de ser también una zona especialmente cuidada, porque de ahí, la verdad es que no solo los naroneses disfrutamos de él, sino que tenemos gran número de visitas de gente que viene a pasear, andar en bicicleta, en patines, y que, por cierto, se está ahora arreglando, acondicionando, pues, esa pradería que no estaba del todo lisa, y además, buscando, habilitando dos espacios para las fiestas de Narón, que siempre se estropeaba el campo con los camiones. Bien, pues, en esas zonas ya no se establece un periodo de corte, sino un límite, quiero decir, la hierba no puede pasar de más de 12 centímetros, ¿no? Y, bueno, pues, creo que la empresa, primero, está respondiendo, está respondiendo bien y a la ciudad se le está notando. En estas zonas de mantenimiento especial, que son zonas muy amplias, como, por ejemplo, bueno, pues, en el polígono de Agándara, hay también la plantación de árboles, porque vemos en la Agándara, bueno, pues, por ejemplo, que sí hay bastante hierba, cuentan con árboles, con otro tipo, lo que, digamos, aparte del mantenimiento especial de cortar la hierba, vemos que los paseos marítimos, por ejemplo, el de Xuvia, sí, tiene mucha decoración, tiene mucho árbol aparte, tiene parques para los niños... Sí, bien, la empresa no tiene que plantar árboles, porque eso no va dentro del concurso, pero sí tiene que mantenerlos, podarlos y mantenerlos en buen estado, mirar si tienen algún tipo de enfermedad, y entonces ahí tiene que actuar, no vamos a hacer una enumeración exhaustiva, pero sí, por ejemplo, tenemos árboles a lo largo de toda la carretera de Castilla, ya los vecinos han visto que se ha procedido a la poda de los mismos y a la adecuación. Tenemos árboles también en Ciudad Europa, Ciudad Europa, bueno, pues,